Y hoy nos encontramos con uno de nuestros más queridos expresidentes, el doctor Luis Carlos Zabag. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Pietro. El doctor Luis Carlos Zabag es médico internista de la Pontificia Universidad Javeriana. También hizo allí su pregrado y posteriormente había bajado a Francia, donde se especializó en gastroenterología. Regresó al país en 1992 y desde entonces ha desarrollado en Bogotá especialmente su práctica laboral y docente. Doctor Zabag, por favor cuéntanos algo de su infancia, de su núcleo familiar de pequeño. Bueno, nuestro núcleo familiar pequeño, éramos tres hermanos, mi papá y mi mamá, mi papá ingeniero. Y pues a lo largo del tiempo fue una familia muy sólida, muy creyente. Y siempre hemos estado unidos. Mi papá ingeniero y mis hermanos hicieron ingeniería. Yo fui el único médico de la casa. Y el disidente. Pero muy bien, muy contento. Siempre quise hacer medicina. Y también siempre quise hacer gastroenterología. Porque me gustaba desde el colegio toda la parte digestiva cuando estudié biología y algo de anatomía. Yo me ilusioné con ser médico. Y pues cuando pude lo logré. Y por eso siempre continué. Se continúa con esa dirección. Hice medicina interna. Con el fin de ser un médico más completo. Y poder acceder a la gastroenterología. Y con el doctor Jaime Campos. De la Universidad Nacional. En la época. Y el doctor Alvarado. En la Javeriana. Tomamos la decisión de que yo me iba para París. A hacer gastroenterología. Se abrieron las puertas. Eso se lo debo al doctor Campos. Y en París. Pues hice gastroenterología. Estuve casi cinco años. Y después. Hice un año de. Ultrasonido endoscópico. El que estaba comenzando en ese momento. En ese momento. Estaban en Europa. En Japón. Todavía no había comenzado Estados Unidos. Con esta técnica. Y tampoco. Tampoco Latinoamérica. Tanto que quisimos. De regreso. Conseguir un equipo. De Olympus. Que era el que tenía en esa época. Los equipos. Y no quisieron venderlo. Porque no había. Cómo darle servicio en. En Bogotá. Y en Latinoamérica. Entonces. Tuve una muy buena oferta. Para regresar al país. Alcancé a trabajar como. Instructor. Que allá se llama Ataché. Del hospital. El hospital Bichat. Donde me formé. Y trabajaba en colonoscopia. Y haciendo procedimientos endoscópicos. Después de esto. La llegada a Colombia. En el año. En diciembre de 92. Comencé con una carrera. De nuevo desarrollo. De técnicas. Que había aprendido. Para endoscopia. Y colonoscopia. Sobre todo. Y ultrasonido endoscópico. El equipo. Por una oferta. De. De. Colsanitas. Que me invitaron a venir. Que iban a abrir la clínica. Reina Sofía. Alcancé. Entonces. Querían desarrollar un servicio. Y. Les parecía que gasto. Era muy bueno. Ellos me contactaron. En Francia. Y me vine. Y. Logramos conseguir. El equipo de ultrasonido endoscópico. Trayéndolo. Desde Francia. España. A Bogotá. Entonces. En esa. En esos momentos. Año 93. Pues. Comencé a trabajar. No existía. Nadie creía. En esas técnicas. Pero. Persistencia. Persistencia. Y. Me involucré mucho. También. Con la educación. Porque. Siempre. Me ha gustado. Y comencé a recibir. Residentes. Primero. De la Universidad Nacional. Residentes de gastroenterología. Para enseñarles las técnicas. De colonoscopia. Y endoscopia. Y colonoscopia avanzada. También. Desde esa época. Y después. Se. Unió la Javeriana. La Universidad Javeriana. Y también sus residentes. Venían a rotar conmigo. Y yo les enseñaba también. Todas estas técnicas. Cuando llegué al país. La mayor parte. De las colonoscopias. No llegaban al ciego. Y. Comenzamos a. Establecer. Los criterios de. De cómo hacer que la colonoscopia. Fuera de más. De mayor calidad. Y poder llegar siempre al ciego. Y ahí comenzamos a formar. Comenzé a formar residentes. Residentes. En estos años. Después. La. La. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El Hospital San José. Se integró. También. Y les recibíamos residentes también. Para enseñarles. Y así se comenzó a formar. Un gran grupo de. Ahora. Gastroenterólogos. Muy. Conocidos. Y eminentes. Que fueron desarrollándose progresivamente. Ahí di mis primeros pinos. En la. En las asociaciones. De endoscopia. Y de gastroenterología. Fui secretario. De la asociación. De endoscopia. Después vicepresidente. Y en el año 99. Si. En el año 99. Fui presidente. Nombrado presidente. El presidente más joven. De la asociación colombiana de endoscopia digestiva. Y. Trabajé. Muchísimo. En educación. Y en. Cursos que hacía. Que en esa época. Era muy difícil. Traer gente a Colombia. Traer extranjeros. Pero. Lo lográbamos. Y. Estuve hasta el 2001. Los dos años usuales. Y pues. Realmente. Fue una experiencia. Fue una experiencia muy bonita. Después. Seguimos trabajando muchísimo. Muchísimo. En educación. En trabajar con los pacientes. En mejorar la salud digestiva. De todos nuestros pacientes. Y la realidad. Yo estaba entregado completamente a la medicina. Y a mi familia. Y. En el año 2008. Que marca. Marca. Un momento importante. Logramos que nuestra unidad de endoscopia. De clínica Reina Sofía. De clínica Colombia. Se volvieran. Unidades. De la organización mundial de gastroenterología. Eso fue un paso muy importante. Porque. Solo. En ese momento. Había 18. 18 centros. En el mundo. De la organización mundial de gastroenterología. Y esa. Ese logro. Nos disparó internacionalmente. Y nacionalmente. Porque. Nos daba un respaldo. De certificación. Como organización mundial de gastroenterología. Para los que se entrenaban. Y paralelamente. Ese mismo año. Que ya veníamos trabajando. Hacía unos años. Logramos. Con la fundación universitaria Sanitas. Que llevaba. Un tiempo ya desarrollándose. Logramos el posgrado de gastroenterología. En el 2008. Fue aceptado. Por la. En el ministerio de educación. Y ahí comenzamos. Además. Con los. El gastroenterólogo. Nuestros. Formados. En nuestra universidad. Y fue algo. También. Muy. Muy. Importante. De tal forma. Que. Logramos la integración. De la universidad nacional. La universidad. Javeriana. La universidad. De la. De la FUCS. Y nosotros. La fundación. Universitaria Sanitas. Entonces. Ya. Se volvió. Un centro de formación. En endoscopia. En calidad. En respeto. En honestidad. En entender. Lo que necesitan. Los pacientes. Y saberlos comprender. Muchas gracias. Doctor. Sáenz. Nos ha resumido. Usted. De una forma. Tan amena. Toda su extensa. Trayectoria. Y me ha dejado sin preguntas. Sin embargo. Recuerdo. O entiendo. Que usted realizó. Su año rural. En la base militar de Tolimaida. ¿Alguna razón en especial? Sí. Fue muy interesante. Porque. En esa época. Era muy difícil. Conseguir. Plazas de. De rural. Y si uno no conseguía. Pues. Hasta que no lo tuviera. No podía hacer especialidad. Y. Un amigo. Muy querido. Era amigo. De un general. Y. Hablamos con él. Y. Y había un cupo libre. En. De rural. En la base militar. De Tolimaida. Y. Allí estuve un año. Como rural. Una experiencia. Espectacular. De ver. El trabajo. Disciplinado. De una ciudadela. Porque. Tolimaida. Es una ciudadela. Hay mucha gente. Mucha gente. Con sus familias. Los militares. De carrera. Todos tienen sus familias. El hospital. Aquella época. Era. Más pequeño. Porque eso. El hospital. Creció después. Había mucho trabajo. Era muy interesante. Ver a los lanceros. Como. Hacían los esfuerzos grandes. Y llegaban a veces. Lesionados. Llegaban deshidratados. Con golpes de calor. También. Los paracaidistas. Entrenando. No. Una experiencia. De mi vida. Muy interesante. Y. Tengo. Profundo. Respeto. Por las fuerzas armadas. Porque. Lo que yo vi ahí. Realmente. Me impactó. Fue una experiencia. Muy bonita. Y yo tuve una integración. Muy. Muy buena. Con. Con. Las fuerzas armadas. Y estuvo muy bien. Y después de eso. Fue cuando entré. A medicina interna. El doctor Zabag. Ha sido testigo directo. De uno de los eventos. Más tristes. Que han ocurrido. En nuestro país. Y me refiero. A uno que ocurrió. Hace más de 20 años. Y fue el atentado. Del club El Nogal. Nos podría contar usted. Algo de esos momentos. Doctor Zabag. Bueno. No todo. Siempre es bueno. Pero. De los problemas. Se logra. Resurgir. Y mejorar. Estaba. Estábamos. Con mi familia. En el club. Yo estaba trabajando. Y cuando. Y llegué. Y me estaban esperando. En el. Último piso. En el. Bueno. En el piso. Del restaurante. Arriba. En la piscina. Y cuando llegué. Me bajé del ascensor. Me senté. En ese momento. Explotó la bomba. En el hogar. Fue un tema. Muy complejo. Porque. Salieron llamaradas. Por. Por los vidrios. Y fue. Una bomba. Grandísima. Una destrucción. Muy grande. Y. El problema. Era que nos llenamos de humo. Y no. No se veía. No se veía. Había un grupo. Pequeño de socios. Éramos poquitos. Los que estábamos. A esa hora. Yo estaba con mis hijos. De siete y ocho años. Y. Entonces. Con mi señora. Untamos. Toallas. En la piscina. No estábamos en la piscina. Pero estábamos ahí comiendo. Entonces. Untamos las toallas. En la piscina. Y. Envolvimos a los niños. Y nosotros también. Y cada uno cogió de la mano un niño. Y con un. Un trabajador del club. Nos llevó hacia. Palpando. Porque no se veía nada. Nos llevó hacia las escaleras. Y comenzamos a bajar en ese humo negro. Donde no se podía respirar. Era impresionante. Se sentía uno que no podía. Yo creo que nos salvaron las toallas humo. Entonces. Actuaban como filtro. Y. Y con eso. Pues uno sostendiendo la toalla. Y el otro el niño. Pues era hablando. Bueno vamos bajando. Vamos. Vamos todos bien. Y en un momento dado. El guía. Pues nos dijo. Por aquí. Salimos hacia atrás. Por el piso 6. Y. Pues como no se veía. Yo no veía mis manos. No veía la mano del niño. No veía nada. Solo oscuridad total. Pues. Yo cogí hacia. Como él me iba diciendo. Íbamos palpando la pared. Y. Cogí. Y dimos la vuelta. Y le expliqué. Le iba explicando a mi señora. Para. Como una niña. Ir llevando. Pero ella. No se veía nada. Ella. Creyó que era seguir. Y ellos siguieron. Y les fue muy bien. Dos pisos abajo ya. No había humo. En cambio nosotros nos metimos en el humo fuerte. También ahí en ese piso. Hasta que se logró salir por atrás. Entonces. Yo hablando todo el tiempo en la. Tanto en la escalera. Como. Como sigamos por acá. Vamos por acá. Tal. Pero cuando salí. No salieron. Ni mi esposa. Ni mi hijo. Entonces yo dije. Uy Dios mío. Ya. No aguanta uno. Treinta segundos más. De este humo. Entonces. Hablé con un socio. Que estaba en la puerta. En una ambulancia. Le dieron oxígeno a mi hijo. Y. Un socio se quedó con él. Y yo me volví a entrar a buscarlas. Que. Pues. No podía. Quedarme quieto. Los bomberos no me querían dejar entrar. Pero como pude. Salté. Entré. Y me volví con. Cubierto nuevamente. Llegué hasta la escalera. Que era un trayecto largo. Y grité y grité. Pero nadie contestó. Entonces me devolví. Y bueno. Me quedé con el niño. Y. Pues no había celulares. Todo estaba colapsado. No había forma de comunicarme. Hasta que de pronto. Entró una llamada. Como a la hora. Que. Que mi hija. Y. Y mi esposa. Estaban en la clica. Reina Sofía. En urgencias. Sanas y salvas. Estaban con oxígeno. Entonces. Bueno. Fue una tranquilidad. Después de haber pensado. Que se habían. Que no habían sobrevivido. Y. Y bueno. Fuimos para la clínica. Encuentro de todos. Y. Y. Ahí. Terminó. Esa situación tan difícil. Un poco difícil de manejar. Esa fue. Una experiencia muy dura. Una experiencia de pérdida. Pero que. Con el tiempo. Se volvió una fortaleza. Encuentro de todos. Tuve la posibilidad. De superar. Ese tema. Involucrarlo. Dentro de la vida común. Y todos nos recuperamos. Y. Seguimos trabajando. Y aprendimos. Que no siempre. Tiene uno todo bien. Sino que pueden venir. En cualquier momento. Problemas. Serios. Que hay que afrontar. Gracias doctor Zabak. Por compartirnos. Esos momentos tan difíciles. Que vivió usted. Y por supuesto. También nuestro país. Y para pasar a temas. Más agradables. Ya que tenemos. Este trasfondo tan bonito. Quiero contarle. A la audiencia. Que sabía. De la afición. Del doctor Zabak. Por los vinos. Es un experto sommelier. Pero no sabía. De la afición. Por la cocina. ¿Cuál de las dos. Le gusta más doctor Zabak. ¿Va lo uno con lo otro? Bueno. Entonces ahí. Estamos regresando. A cuando hice gastroenterología. En Francia. Al mismo tiempo. Pude hacer. Durante un año. Un curso de. De aprendizaje. Sobre. Los vinos. Degustación. No puedo decir. Enología. Porque es. Una carrera larga. Pero si. Era. Enología. De un año. Y hice. Y las prácticas. Las hacíamos. En los viñedos. Viñedos cercanos. Y viñedos lejanos. Los fines de semana. Y comencé a aprender a. A degustar los vinos. Y. Y se volvió un hobby. Y. Que además. Eh. Me llevaba. A fortalecer. Un poco. Lo que. Desde chiquito. Me gustaba cocinar. Yo aprendí a hacer paellas. Desde los 14 años. Porque. Mi mamá era española. Ah. Y me enseñó. Y yo hacía paellas. Y hacía. Y para mí. La cocina. Se volvió. Mi hobby. Y poco a poco. Ya en Colombia. Que no llegaban también los vinos. Los vinos franceses. Pues conocí. Descubrí los vinos españoles. Y los vinos de Sudamérica. En particular. Argentina y Chile. Y poco a poco. Fui profundizando en estos vinos. Y. En mis vacaciones. Hacíamos. Hemos hecho. Varias rutas del vino. En España. Portugal. En Argentina. En Chile. Y siempre como. Buscando vinos de calidad. Y degustando. Y el maridaje con la comida. Y ese es mi hobby. Particular. ¿Alguno preferido de los vinos? Uy. Es difícil decirlo. Me gusta mucho Rivera del Duero. En España. Y me gustan mucho. Los vinos de Mendoza. En Argentina. La realidad. Muy buenos. Obviamente. Aparte. De los vinos franceses. Que son también. Excelentes. Pero. Hemos visto. Cómo han progresado. Los vinos. De Sudamérica. Que cuando yo llegué. No había. Casi. Aquí venía. Solo un vino. De Chile. Pero eso. Comenzó a desarrollarse. A desarrollarse. Hasta lo que es. El día de hoy. Que tienen. Grandes vinos. Y que se pueden degustar. El doctor. Luis Carlos Zabac. Fue presidente. De nuestra asociación. Colombiana de gastroenterología. Entre 2013. Y 2015. Y además. Fue el presidente. De la semana. Panamericana. De enfermedades digestivas. Que incluso. Trajo como invitado. Al doctor. Barry Marshall. Que nos puede contar. De su gestión. Y de ese congreso. Tan excelente. Bueno. Una experiencia. Muy. Muy bonita. Lo primero. Fue. El trabajo. Muy fuerte. Internacional. Que yo ya había hecho. De dictar conferencias. Por toda Latinoamérica. Respecto al ultrasonido endoscópico. Que fue mi especialidad. Mi subespecialidad. Y. Entré en Argentina. En Colombia. Pero. Comencé a entrenar gente. En toda Latinoamérica. Y pues. Yo soy muy conocido. En Sudamérica. Por esto. Entonces. En Latinoamérica. Globalmente. Y. Fui elegido. En una asamblea. En Buenos Aires. Fui elegido. Como presidente. De la. Organización. Panamericana. De gastroenterología. En Colombia. Solo había habido. Una vez. Un presidente. Que fue. Treinta años. Antes. De mi elección. La realidad. Treinta y tres años. Antes. De mi elección. Y. Tuve la oportunidad. De ser el segundo. Colombiano. Presidente. De la organización. Con esto. Organizamos. El congreso panamericano. En Cartagena. Y fue el mejor. Congreso. Que ha habido. Panamericano. Llevamos. Cinco mil. Setecientas. Personas. A Cartagena. Porque. Venían los profesores. Con sus familias. Y venía la gente de Latinoamérica. Con sus familias. Y llenamos Cartagena. Fue impresionante. Una experiencia muy bonita. Trajimos. Muchos profesores. De Estados Unidos. De Europa. Y. Con el doctor Emura. Logramos. Traer. Al premio Nobel. De medicina. Descubrió. El helicópter Pylori. Que fue el doctor Barry Marshall. Y estuvo aquí con nosotros. Y dio una. Charla magistral. Y fue una experiencia. Impresionante. Y. Aparte de todos los profesores. Que vinieron. Fue. Realmente. Un congreso. Ejemplar. Y desde ahí. Pues. Obviamente. Seguí como presidente. De la sociedad colombiana. De la asociación colombiana. De gastroenterología. Y seguimos haciendo nuestro. Trabajo educativo. Nuestro trabajo. De formación. De desarrollo. Y sobre todo. Un trabajo muy grande. De. Situar. Nuestra asociación. En el mundo. Y. Se hizo un trabajo internacional. Muy grande. Muy grande. Yo estoy orgulloso de lo hecho. Muchas gracias. Doctor Zabak. Gran parte de la población médica en Colombia y en Latinoamérica. Y por supuesto yo me incluyo ahí. Consideramos que usted es una persona de éxito. Y quisiera pedirle el favor de que nos diera como algún consejo en estos momentos en que el país, en mi concepto, atraviesa una situación bastante complicada. Yo creo que, como le dije anteriormente, después de lo que me pasó en el Nogal, siempre hay que poner un norte y seguir. Y seguir para adelante. Podemos estar en una situación muy difícil actual, pero los motores están prendidos. Tenemos que seguir educando el futuro de la gastroenterología. Tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes, que son el fin de nuestra especialidad. Mejorar la salud de nuestros pacientes, solucionarles los problemas. Y sobre todo, es que detrás de cada paciente hay una familia. Es una integración social que es realmente el fondo de nuestro trabajo. Tratar al paciente, su familia, beneficiarlos, que se mejoren de las enfermedades y poder nosotros ayudar. Yo pienso que hay que seguir para adelante. Siempre habrá campo para trabajar y esperamos que poco a poco vuelva la estabilidad y podemos seguir trabajando más tranquilos y conscientes de que el mundo cambia, las situaciones cambian de un día para otro y que nos tenemos que adaptar. Yo creo que el consejo se llama poder de adaptación. Así es, doctor. Muchas gracias. Ya para terminar, le presento un saludo muy especial de parte de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Junta Directiva y en especial de nuestro presidente, el doctor Diego Aponte. Y si quisiera usted hacer algún comentario ya para despedirnos. Bueno, sí, me parece una idea muy buena. que nos entrevisten a los presidentes, que conocemos la historia de la asociación, porque la hemos vivido antes que nosotros y hemos hecho parte de la historia después. Y yo pienso que es un programa muy bonito y yo me siento feliz de haber participado porque he mostrado mis experiencias, como ha sido un trabajo de más de 33 años ya, en gastroenterología y en el desarrollo de la educación para nuevas generaciones de gastroenterólogos en Colombia. Muchas gracias, doctor Saba, por todas esas enseñanzas que nos sigue dando y también muchas gracias a todos ustedes y sin duda esperamos encontrarnos nuevamente en esta sección. Muchas gracias. Gracias.